Un encuentro se genera cuando dos o más personas coinciden en un mismo lugar. Un encuentro se realiza con el objetivo de tratar un asunto o resolver un problema. Una vigilia es un encuentro de jóvenes que se unen para orar, buscar y aproximarse más a Dios. Este viernes 15 de septiembre tendremos una vigilia especial. La vigilia, el encuentro. Te esperamos en Avenida Corrientes 4070 Almagro y con transmisión para todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!